buenas buenas seguimos con esta serie de escalando la montaña en endymions chess lab y bueno vamos a salir de este pleito rápido 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 este bueno vamos a explicar estas partidas bien esto es un sistema londres este sistema londres yo lo afronto así bueno ya esto es un poquito diferente pero yo puedo ser normalmente un poquito seguro desarrollo mis piezas control del centro nada extraño nada fuera de lo común saco mi pesita él come yo como y bueno señores miren que yo nosotros ya sacamos las piezas menores estamos listos para enrocarnos en que sea con mi última pieza menor recuerden que en el principio de la partida hay que desarrollar nuestras piezas menores enrocarse conectar las torres ya hemos hecho absolutamente todo y bueno ya después empezar a planear aquí se me ocurren varios planes no uno es c5 otro es b5 bueno vamos a empezar con torre b8 que todavía no define nada esa jugada me la veía venir vamos a jugarla acá que es caballo 4 centralizando el caballo si él come comemos de del fil no no hay que comer de peón porque este el fil queda feo aquí y vamos a jugar c5 es un poquito raro este plan porque si vamos torre b8 para jugar b5 pero al ver que él llega primero a mi flanco de rey yo prefiero pues ser un poquito más activo en el centro no para que lo piense un poco más antes de de empezar con con su actividad en el flanco de rey pero aquí miren que no se cuida y bueno yo creo que puede estar sufriendo un poco tengo que ver cómo no lo primero que voy a hacer aquí vamos a abrir esta columna no tiene que comer de caballo cierto eso es obvio y bueno vamos a jugarle vamos a jugarle al fil por y vamos a jugarle caballo aquí cuál es la idea de llevar el caballo c4 y proteger el punto g6 también no no está de más hacerlo el bueno dale entramos en el juego no pero yo que que es una buena opción aquí y con este caballito aquí no hay nada que temer no al parecer aunque parece que se está poniendo peligrosa la cosa pero bueno vamos a salirnos del pleito no él va a jugar torre por seguramente porque ellos salieron del pleito porque bueno yo creo que nuestro nuestro rey en el 7 puede estar muy bien aunque no parezca y bueno aquí ya nos da un punto de ruptura miren que el rey está aquí vamos a jugarle b4 y este peón va a sufrir tiene que quitar al rey seguramente pero ya nos está dando como ya dije un punto de ruptura y parece mentira pero este rey aunque parece un poquito escalabrado ahí no está tan mal porque miren que después de por ejemplo usar un sacrificio de torre en g6 peón por va a venir el rey f7 yo sé que a veces los planes cambian en el blitz y no es muy estructurado mi pensamiento pero bueno el blitz y ok les da una visión general de lo que yo veo normalmente cuando juego a este ritmo este bueno vamos a ver qué hace nuestro rival bueno comemos aquí obviamente y metemos nuestra dama buscando toda la actividad posible vamos a comer con dama vamos a meter la torre todo lo que podamos hacer para ganar bueno yo creo que aquí va a haber un mate en pocas metemos esta y bueno debería haber un mate aquí no no hackee no otra vez aquí quiero ver con qué sale nuestro rival hacke tiene que meter el caballo cierto y vamos a meterle esta para ver qué hace no estamos amenazando mate en uno tiene que jugar esa y bueno vamos a meterle esta jugada que es muy bonita porque porque si se come la torre nosotros comemos con dama y el caballo sigue estando opinado por la torre de b1 es decir que no se puede comer la torre y tiene que seguir defendiendo el caballo que para para mí es misión bastante difícil y bueno señores creo que hemos ganado nuestra primera partida una partida bastante dura porque nuestro rival aplicó bien los conceptos pues de este tipo de posiciones con enroques en lados opuestos no miren que después de la apertura quedamos con enroques en lados opuestos no mira rey aquí rey acá y normalmente se debe buscar lo que él hizo no buscar tirar todos esos peones y atacar el flanco donde está el rey y nosotros tenemos que buscar también nuestro contrajuego nuestro contrajuego fue jugar c5 y al mismo tiempo proteger con nuestro caballo nuestra posición del enroque propio así que sigamos adelante vamos a jugar con peón peón dama vamos a jugar un sistema londres este es mi mi repertorio para jugar blitz no normalmente soy un jugador de inglesa en en el clásico no entonces bueno en estas posiciones me gusta siempre estar tranquilo me gusta cuando me juegan así porque esto es un error me parece a mí porque cierras el centro muy rápido bueno vamos a jugarle cuatro que pareciera que pierde un peón pero no lo no lo hace vamos a jugarle una jugada que parece un poquito rara creo yo sí pero gana un peón no rara pero gana un peón un peón peligroso de ganar por cierto porque bueno no estás desarrollando tus piezas pero este que te puedo decir peón de manes peón de más entonces vamos a traer nuestro alfilito aquí uy menos mal no se dio cuenta me estaba atrapando la dama no con torre aquí tengo que estar un poco más atento y bueno ahí nos salvamos no la rosa de bagalupe no salvo aunque te digo que todavía no me gusta mi posición para nada vamos a traer nuestro caballito a ver si nos deja meterlo en c6 pero la verdad no me gusta como estoy jugando no porque bueno que te digo no no es la idea no jugar mal de esta forma y después ganar por un milagro no no es como yo veo el ajedrez no debería uno siempre jugar bien pero muchas veces y aunque parezca mentira contra jugadores de menores de lo que uno pasan estas cosas pero tiene que uno jugar como sabe y esperar lo mejor como en esta partida este bueno en esta partida simplemente he seguido los principios del ajedrez aunque no tanto no porque bueno ahí pegué un poquito comiéndome este peón de a7 y bueno vamos a jugarle con a3 para que no tenga ruptura en b4 vamos a traer esta torre al centro tenemos peón de más no nos podemos quejar uy eso ya parece peligroso porque bueno está dando un peón prácticamente por nada bueno puedes abrir esta columna pero esta columna pero no no le veo utilidad vamos a jugarle aquí atacamos acá atacamos acá no la vio jaque me como cual de las dos me como este difícil decisión no bueno vamos a comer esta pienso que es prácticamente lo mismo nos quitamos de esta torre de esta columna para coger esta esa no esta que es mucho más útil jugamos jaque correctamente no cambia las torres y venimos aquí para atacar este peoncito él juega ahí y bueno ya jugamos acá él va a jugar un g5 seguramente cierto porque si comemos no dan mate no tener cuidado ahí jugamos d5 tenemos un peón pasado muy fuerte y bueno cuando no tengas plan en un final normalmente lo mejor es de alguna forma ya la forma valga la redundancia de empujar tu peón de tu peón fuerte no y pasado primero vamos a centralizar nuestro rey que es otro de los mandamientos de la del final del final no traer el rey a una posición más activa si nos dejan claro está esa y vamos a jugarle h3 para que este peón quede débil en el color del alfil bueno vamos a traer nuestro rey atacando esto bueno vamos a jugarle jaque nunca esta vez más un jaque este bueno vamos para adelante vamos para adelante con nuestro prensito y bueno vamos para adelante otra vez con nuestro peón venimos para acá lo protegemos y bueno ya esta partida también pinta muy bien para nosotros aunque empezó muy mal no porque no nos dimos cuenta que la dama no las atrapaban ahorita voy a mostrarles la partida para que se den cuenta cómo nos atrapaban a la dama y bueno creo que no me he dedicado tanto a explicar los principios básicos del ajedrez pero se han entretenido un poco con mis malos movimientos y elecciones vamos para adelante miren como siempre en un final con ventaja ganamos por nuestros peones pasados entonces vamos a ver esta posición para que se den cuenta que cometí un error bastante grave comí ahí esa jugada es muy típica en este tipo de posiciones porque bueno se elimina el defensor de este peón y este jaque da jaque al rey se come el rey pero se come el peón pero es muy peligroso porque está sacrificando prácticamente tres movimientos con dama el movimiento de jaque el movimiento para comerte el peón y el movimiento después para salvar la dama y bueno material por esos tiempos que pueden ser bastante valiosos para el negro y pueden atraparte la dama entonces miren jaque como y el come cierto yo como con peón y eso es un error seguramente tenía que haber quitado el caballo de g5 él juega correctamente al fil ahí y bueno yo me quité mi caballo sin darme cuenta que bueno quito mi caballo cierto pero esta jugada es mortal porque mi dama se queda sin movimientos el peón de b7 ya está defendido y bueno la dama está perdida así que bueno no lo hizo mi rival una de cal otra de arena vamos a seguir estos fianqueticos siempre me molestan a mí siempre me gusta jugar un muro aquí bueno prematuramente me parece abre el centro porque bueno este caballo sale con tiempo y ya puedo ganarme el centro y bueno la verdad en estas posiciones me gustan porque mi principal objetivo es evitar que juegue d4 tan fácilmente o por lo menos me tiene que dar un peón aislado a cambio y bueno d4 wow una jugada bastante arriesgada porque me parece a mí que me estoy ganando un peón o bueno no tengo necesidad de comerme ese peón todavía puedo jugarle al fil b6 y ver qué va a hacer bueno aquí ya ahora sí me como porque el peón me lo estoy ganando un poco un poquito mejor antes le tenía miedo algunas pinadas ya no vamos a ganarnos la columna que es importante y vamos a sacar nuestra última pieza que es el caballo es el fil ahí bueno d4 curiosamente me he tenido que mover la dama varias veces para poder con para poder ganar material en estas partidas pero bueno bueno y miren como ya otra vez resolvido nuestro problema de desarrollo tenemos peón de más y tenemos las columnas con nuestras torres las piezas donde van prácticamente bueno vamos a meter nuestro caballito en b3 en c4 que molesta molesta bastante y bueno esto ya gana calidad lo busqué la verdad tengo que ser franco también la gano por aquí pero no sé me gustaba más por acá cuestión de gusto señores guau qué monstruo bueno como acá y aquí atacando el caballo y bueno amenazando esta jugada que no es no es chiste porque bueno me estoy ganando la dama tengo que acostumbrarme a comentar un poco más la apertura los conceptos básicos los los temas tácticos porque bueno siento que me estoy estoy siendo un poquito frívolo e indiferente al momento de comentar estos aspectos tan importantes vamos a meter este jaquecito aquí que no sé qué hace pero da miedo me como el alfil él se come el caballo seguramente yo me como esto para poder defender mi peoncito vengo para acá y bueno vamos a ver ese caballo debería sufrir no porque está bastante lejos del rey vamos a darle este jaque este jaque de estudio le digo así porque quiero comerme el caballo de alguna forma con un doble ataque no y yo creo que aquí sucede si dama e7 jaque al rey y caballo c5 se tiene que mover y me como el caballo bueno vamos a traer nuestros peones adelante yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando no sepan qué hacer en un final como este que para una persona que juegue bastante bastante fácil simplemente intente restringir a su rey al rey y rival claro está y a coronar otra dama porque aunque no parezca el mate con dos damas es mucho más fácil que el mate con una sola para una persona que no sepa se lo digo yo que en numerosas ocasiones ahogué a mis amigos ellos teniendo dos damas tres damas yo teniendo dos tres damas los ahogaba bueno ahora si el mate famoso de la escalera que vamos poquito a poquito restringiendo nuestro rey y ponemos el primus no famoso primus para armarte un poquito más rápido no hay que ser eficiente señores en estos videos porque duran mucho y bueno esto es una jornada laboral no remunerada por el momento no no hemos monetizado el canal así que bueno esperemos que este hombre no no tampoco no me pongas a esperar no 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 se hace tarde llega el sueño todavía faltan 50 puntos más 70 puntos y bueno nos hizo esperar nos quitó 30 segundos de nuestro valioso tiempo a ver cómo nos va en la próxima partida de esta partida que nos podemos quedar de ese plancito fácil no restringir al oponente no su intención es jugar de cuatro no se lo permitas tan fácil simplemente jugar al fil g4 le bueno le pinas a la dama y todo es más fácil para ti no así me gané mi primer peón y lo demás fue sencillo así que sigamos adelante jugamos de cuatro en el en el video anterior jugamos de cuatro vamos a jugar en este de cuatro que es lo que normalmente juego jugamos un londres bueno ese caballito ahí no es tan normal no porque se vuelve bastante bastante malo para él para el negro porque no puede jugar c5 tan fácil así que no dejemos a nuestro rival desarrollar las piezas tan rápido vamos a poner un tapón n5 que siempre ayuda y bueno y comemos aquí pienso yo que bueno no le veo por qué no este y bueno vamos a jugarle al fil aquí para molestar no este caballo está siendo atacado varias veces este y bueno yo creo que aquí esta estructura de peones es mejor para mí no estas son las pequeñas cosas que pueden valer en una partida con personas que jueguen en un nivel alto medio no miren esta estructura de peones ya desarrollamos nuestras piezas quedó una partida por decirlo así más o menos igualada pero la estructura de peones juega un papel fundamental por ejemplo aquí hay una táctica muy bonita que miren que este alfil comió aquí pero yo puedo jugar intermedia jaque cuál es la clave que el jaque es por blancas entonces este alfil en su vida va a poder cubrir ese jaque en blancas y me gano un peoncito no y bueno cojo me gano este si nuestro rival se descuida como les dije estamos ganando tropeón pero en este tipo de posiciones hay que tener un poquito de cuidado ya que no queremos abusar prefiero enrogarme para acá por increíble que parezca porque porque bueno mi torre tiene un poquito más de control acá que lo que hubiera tenido aquí además le facilito la vida con h4 h5 si me enrogo para ese lado así que bueno yo creo que dame 5 puede ser prudente aquí buscando un cambio de damas efectivamente hay que hacerlo tal vez a costa de un peón no porque siento que puedo perder en ese peoncito pero no me interesa tanto como la seguridad de mi rey igualmente este peoncito también parece estar en problemas y no se preocupen o se preocupen que este bueno ya ahí me estoy preocupando un poco este peón no puede caer este peón no puede caer y eso sí es un error error grave porque ahora sí soporto mi peón extra pensaba que iba a hacer este cambio y yo me iba a comer bueno iba a tener peón de más no 2 ahora mismo tengo 2 antes hubiera tenido 1 entonces las cosas no estaban tan claras bueno este peón cae no me había dado cuenta no estoy viendo absolutamente nada este vamos a dar un jaque para meter nuestra torre aquí o una o dos torres en séptima siempre es bueno dicen los señores o los viejitos de mi de mi ciudad y de mi país que dos torres en séptima mínimo tablas pienso que eso es un refrán bastante común en el ajedrez bueno ahora sigamos campeón dama para los que no tengan familiaridad con los principios básicos del ajedrez vamos a dedicarlo esta partida a mostrarlo desarrollo de piezas control del centro son dos de los principios básicos del ajedrez miren como yo siempre si son personas que reconocen muy bien los patrones no van a tener problemas en este juego miren como yo siempre desarrollo mis piezas menores que son los alfiles y los caballos para luego desarrollar mis piezas mayores a su vez me enroco mira ya desarrollé una dos tres cuatro piezas no desperdicio tiempo mi rival está haciendo lo mismo muy bien me enroco hago lo que se llama la casa miren que está los muros de la casa y bueno los soviéticos le decían la chimenea yo le digo la antena directv para que bueno ponerle un poquito de humor y que ok sea todo más chévere bueno aquí jugamos c3 para quitar este caballito de acá es molesto y bueno ahorita él va a volver con su caballo nosotros vamos a poner nuestro alfilente 3 que mira peligrosamente al punto h7 todavía no tengo muy claro cómo vamos a atacar esto bueno esto ya nos da una imagen de lo que él quiere hacer hay que tener claro que nosotros necesitamos agredir este gran centro que tiene esta debilidad que la vamos a someter por el momento esta debilidad que él come nosotros comemos y aparte de eso tiene esta alfil malo que hay que explotarlo como vamos a abrir vamos a jugar c4 y c5 si nos dejan no si come esta estructura de peones siempre es débil porque bueno no tiene centro no tienes el control en e4 es más no tienes caballo con que explotarlo y aparte de eso no tienes como se llama no tienes vamos a jugarle aquí aunque creo que puede ser mala no tienes no tienes no tienes no tienes el punto cierto no tienes con que explotarlo y aparte de eso estas estructuras de peones es bastante deficiente entonces vamos a tener nuestra torre una columna abierta nunca está de más cuidado ahí columna abierta vamos a tener nuestro alfil a e2 la única forma de activar este alfil es así d7 e8 h5 este alfil aquí profilácticamente quita este punto no así que tenemos una mejor posición hay que saberlo explotar el punto se siente puede ser neurálgico y definitivo en esta partida si lo logro tomar con mis piezas mayores seguramente lograré apretar lo suficiente la posición para ganarla bueno este este punto o este movimiento un poco dudoso porque me permite ya tener c5 con más con más altura no antes me puede jugar b6 y bueno había más problemas este bueno esa jugada es buena es decente este bueno vamos a jugarle torre c7 cuál es la idea bueno ya torre c7 y ahora dama b4 todo está entrando incluso a3 era mejor porque ahora tiene a3 y bueno puede ser un poquito problemático este bueno la idea es que si yo como aquí él juega acá entonces ojo ahí bueno vamos a jugarle aquí para doblarnos ¿no? atacar acá y bueno yo creo que aquí yo creo que aquí 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 podríamos aquí que podríamos hacer para ver tenemos estas dos torres bien ubicadas tenemos esta dama yo creo que esta dama se puede mejorar un poquito no yo creo que no yo creo que más bien voy a asegurar mi lo que tengo ¿no? que es este peoncito aquí tranquilito voy a comer este peón y voy a ganar la partida eso espero ¿no? voy a comer aquí y ahora hay que ver cómo ganar esta partida ¿no? puedo comer con dama que pienso que es un poco más seguro si lo voy a hacer aunque esto me da un peón pasado ¿no? bueno no tengo mucho tiempo voy a comer con dama voy a salirme de los mates bueno yo como y salgo de los mates primeramente y en los finales de dama contra dama en este tipo de finales lo importante es tener una buena guarida para el rey y lo segundo tener un peón pasado a veces en estos finales tener un peón pasado es mucho más importante que tener un peón de más yo tengo peón de más en esta partida y aparte tengo un peón pasado dato no menor entonces yo ahí como para que no me genere ningún tipo de inconvenientes en un futuro bueno él está intentando hacerme una especie de perpetuo ¿no? si claro eso es una buena jugada tiene que buscar la forma de atacar a mi rey exacto muy bien y obviamente no me voy a dejar él está abriendo muy bien todas las líneas cosa que tiene que hacer pero yo no no lo voy a dejar tan fácil ¿no? o sea ya es un error carafal producto del del tiempo y bueno hemos ganado esta partida explicamos más o menos cómo fue la apertura pero me distrae un poco ¿no? porque me distrae un poco en la estructura de peones y y me confundo un poquito al hablar y jugar pero bueno aquí otra vez vamos a ver si repasamos un poco los conceptos el centro a veces es bueno mantenerlo el centro el desarrollo de una pieza importante como es el alfil podemos cambiar este alfil este alfil siempre estorba en este tipo de estructuras y ahora tenemos una sólida estructura eslava para aquellos que ya sepan un poquito más de ajedrez este triángulo se conoce como el triángulo eslava y se le conoce por ser bastante bastante sólido muchos campeones del mundo pasaron por esto por este tipo de estructuras Magnus Carlsen Pishonathan Anand Vladimir Kanamnick entre otros y bueno este tipo de posiciones se convirtió en un una posición de peón aislado miren este peoncito quedó aislado acá y bueno la idea del jugador que no tenga el peón aislado es decir yo tiene que ser cambiar todas las piezas que pueda para que en algún momento esta debilidad salga a relucir cuál es la idea del de mi contraparte buscar todo tipo de actividad con qué fin con que este caballito esta columna abierta estas diagonales abiertas toda esta compensación en actividad de mate a mi rey es un juego bastante a mí me gusta tener tener en mis manos el juego del bueno el juego del negro no porque me gusta siempre defenderme y eso bueno aquí vamos a ver qué hacemos vamos a ver si podemos simplificar un poquito la posición estoy amenazando varias cosas no comer aquí entre unas jugar acá entre otras para simplificar la posición y bueno mira que comer aquí es bueno porque bueno como y de forma acumulada bueno entonces yo creo que sí es una buena una buena idea no aunque podría comer acá no pensando que perdió una pieza pero no la ha perdido porque ok eso come y está defendiendo y bueno lo que pasa en este tipo de posiciones es esto esta torre quedó bastante descolocada mientras que mis torres están bien posicionadas cuando pasa esto cuando tu rival ataca sin tornizón él tenía que reconocer bueno ya el ataque no estuvo esta torre no hace nada aquí lo está reconociendo ahora bueno ahora va a pasar algo muy bonito del ajedrez ah no esa no es la jugada pensé que me iba a jugar torre b4 bueno ya aquí aquí y aquí la cosa se puso bastante fea para él porque tengo esta pinando él come el come y bueno no hay nada que hacer no porque este peón también se pierde van a ser muchos peones ah no tiene torre aquí no torre acá y no puedo comerme después porque caería mi caería mi mi torre bueno ah mira esta ve pero bueno ya eso es mucho simple ataque aquí pero defiendo con mi rey y bueno vamos a aplicar la mejor técnica que podamos vamos a avanzar nuestro rey y estos tres peones que están solos bueno eso ya es un error garrafal porque pierde su torre que era lo que lo que la lo mantenía vivo y bueno vamos a seguir hacia adelante ya estamos cerca de la meta y bueno muchachos espero que estén todavía conmigo que que se estén viendo la serie del dragón hipercerero vamos a ver si nos sale uno o no ah no el anti siciliana el ataque bauden creo que se llama con el fil c4 parece muy peligroso pero después de un e6 ese alfilito queda como de palo no tiene mucho sentido ponerlo ahí come peón por peón por y de 5 esta partida parece mentira pero la he tenido muchas veces con un gran amigo mío de la infancia y de mi colegio el gran alejandro tinoco bueno ya aquí como tinoco lo hacía en su tiempo me complica porque porque me está jugando de 5 inmediatamente que es la idea de esta apertura cierto y bueno me toca comer me toca comer me toca comer porque no tengo más y enrocarme y bueno aceptar este caballo c7 que no sé para qué sirva pero algo hace no y bueno llegamos a una posición la verdad muy igualada prefiero las negras porque este alfil es bastante bueno disculpen la interrupción tuve un problemita aquí en en mi casa este bueno me jugaron un caballo a e3 me están atacando la dama y bueno por nuestra damisela h h5 buscando un cambio de damas alfil ahí muy bien vamos a jugar alfil e6 terminando nuestro desarrollo podía comerme este peón no me di cuenta pero bueno ya se perdió en la guerra y bueno como les decía cuando empecé a jugar esto cuando tenía como 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 700 puntos de elo me complicaba con esto y bueno ya gracias a dios maduré y no me gana tan fácil jejeje si señores no me gana tan fácil ya bueno este tres torres acá atacando ok ay perdí de vaina tengo esta no me había dado cuenta para nada entonces bueno ojo ahí en el video pasado también perdí una partida increíble por un error parecido fue con torre en d7 entonces esperemos que no nos pase lo mismo aquí vamos a comer con dama ataque doble y bueno esto es lo que normalmente pasa en un dragón hiperacelerado o quedamos con el fil bueno en g7 o lo sacrificamos por el caballo en c3 y quedamos con una muy buena estructura bueno yo creo que aquí yo creo que aquí podemos jugarle y estos movimientos de caballo me molestan bastante pero bueno vamos a jugarla aquí para que cambie y metemos nuestro caballo acá y bueno ya estamos jugando al tiempo no tengo que mejorar un poco la parte de comentar y hablar comentar y jugar que no es para nada fácil vamos a jugarla acá atacando siempre es algo bueno atacar vamos a jugarla aquí él come comemos y bueno increíblemente empezamos con menos tiempo esta partida y ya la hemos sabido llevar bueno señores estamos a 26 puntos ya de llegar a nuestra meta de hoy a la barrera 2.400 puntos bueno otro dragón hiperacelerado vamos a ver si nos va bien ah bueno mira otro otro ataque Tinoquín mira tú eso ahí se viene Tinoquín con la maldad este bueno guarda aquí ahí viene Tinoquín con la maldad así era él un atrevido le gustaba jugar así agresivo bueno vamos a comernos este alfil que nada hace para nuestros intereses nada bien hace ahí vamos a quitar este caballito de ahí va a sacar este caballito de ahí muy bien este bueno vamos a meter nuestro caballito acá cierto y vamos a defender nuestro caballo vamos a defender nuestro caballo él come nosotros comemos con dama ubicando bien nuestra damita desarrollando nuestras piezas él juega ahí interesante yo como y bueno quedo con mejor estructura en este tipo de posiciones a mí me gusta traer nuestro alfil por acá si no se enroca exacto tenía que enrocarse metí a mi alfil a 6 como se enroco me como este peón sí me como ese peón no hay nada eh bueno importantísimo aquí puedo darle ese peón voy a comer acá primeramente y no hay necesidad de darle ese peón juego acá h5 fijando este alfil se puede comer este peón en cualquier momento me estoy comiendo este también bueno vamos a comer acá y metemos acá para que las cosas no sean tan fáciles que sabes que me molesta un detalle de mi posición que la bueno yo aquí voy a hacer acá cierto importante cambiar damas si te están atacando aunque la verdad no veo esto como un ataque eh bueno vamos para adelante eh como aquí ok me va a querer matar de alguna forma este aunque sabes que me está matando me está matando puede ser este bueno tengo que ver que hago porque pareciera que que quiere hacer travesuras aquí bueno vamos a ver si lo vence la la avaricia no no lo venció la avaricia no lo venció la avaricia y me está matando que es lo peor del cuento vamos a ver no no me está matando lo que estoy diciendo siempre tengo este y esta bueno ya se comió eso si se lo comió se lo comió pero tengo bastantes peones para argumentar que estoy bien lo que no tengo es tiempo un dato no menor pero vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante que ese es nuestro vamos a jugarlo aquí este bueno juega bastante bien este man para sus sus dotes su nivel este bueno vamos a comer aquí porque nos está asesinando el muchacho y bueno creo que nos hemos salvado bueno ya aquí sí gracias a dios como le digo a mis estudiantes se apareció la rosa vamos a meter esto acá tenemos aquí lo siento por no comentar pero ya en este momento 10 y media de la noche tener que madrugar mañana toca terminar rapidito igualmente ustedes se están entreteniendo ahí porque están viendo la técnica hay que avanzar los peoncitos vamos a ver si vamos a ver si da hacke o no da hacke bueno vamos para adelante vamos para adelante vamos acá ay puede haber comido eso y no se rinde eso está bien así juego yo también yo no me rindo y bueno hemos ganado este sigamos adelante voy a tomar un poquito de agua para refrescar la voz don rey nos abortó sigamos adelante bueno peón dama pues fue una señal del destino no puedes peón rey el filz f4 e3 lo mismo de siempre desarrollo de piezas esa esta caballo b2 me juega en esa que no me gusta porque pierde la tensión central muy rápido juego caballo f3 me estoy doblando los peones sí pero miren como quedaría aquí una posición muy bonita no porque no controlo totalmente el centro bueno ahí me toca jugar aquí porque mira que me quieren jugar es 5 eso no lo puedes permitir si estás jugando este tipo de posiciones y acá bueno vamos a defender con caballo este caballito y aquí hay una me gusta aquí una posición bastante que es si no estoy mal ah no aquí no la puedo hacer ah si puedo hacerla no al fil por me parece a mí que la puedo hacer si si la puedo hacer vale vale porque cae la torre eh ojalá salga para poder para que ustedes la puedan ver pero es una variante muy bonita donde cae esta torre la idea es que si él come de rey yo juego caballo g5 bueno sabiamente no se come el peón entonces yo creo que voy a comer para simplificar todo y me voy a quedar con mi peoncito además pero hubiera sido bueno que ustedes vieran esa posición porque es bastante instructiva ya no va a ser porque bueno no se comió el peón no se comió el alfil pero bueno me ganaba la torrecita ahora se los muestro este bueno ahora sí vamos a comer aquí vamos a jugar acá eh cuál es la idea de esta jugada permitir que venga una torre a esta columna y traer el rey f2 para defender el peoncito de 3 muy sencillo defendemos nuestro peón eh bueno cambiamos este alfil me gusta la idea y bueno venimos para acá a atacar su única debilidad venimos para acá cuál es la idea de esta jugada uy aunque no me gusta tanto vamos a jugarla acá este vamos a ir vamos a ganar un poquito de espacio antes de hacer cualquier tipo de maniobra mejorar nuestra posición poco a poco nunca está de más este bueno yo creo que esta jugada puede ser controversial pero es buena cuál es la razón la razón es que esta torre tiene que descolocarse aquí y este peón ya no sufre y ahora sí venimos a atacar este peón venimos a la ofensiva ¿no? cierto ahora venimos acá y ahora podemos jugar esta ojo que es peligrosa para él ¿no? es más esta también parece bastante buena pero no no porque tenía peón a un torre por jaque no era para nada buena ahora sí nos comemos ese peoncito tenemos dos peones de más miren como siempre trabajamos las mismas debilidades del otro ¿no? vamos para adelante y bueno esta posición está bastante ganada tenemos la única columna abierta tenemos un mejor rey tenemos dos peones de más ¿qué más le puedes pedir tú a la vida? un Ferrari tal vez pero bueno vamos a ver créanme que he perdido posiciones aún más ganadas que esta y parece mentira pero lo he hecho ok aquí aquí y bueno yo creo que aquí hay que ver porque bueno vamos a jugarla acá ¿cuál es la idea? jugarla acá ver qué va a hacer con ese rey y esto es mate ¿no? muy bien la jugada que les quería mostrar era aquí vamos a movernos rápido a llegar a la posición donde hay táctica pura ¿no? al fil por ¿no? entonces esto pasa mucho en la Carocan en la Carocan mal jugada donde este alfil queda aquí también bueno el come si el come nosotros jugamos al caballo G5 única es meterse ¿cierto? y bueno ya esto es bastante ataque ¿no? porque esta jugada es peligrosísima bueno tiene caballo por es cierto pero peón por y esto 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 después esto no sé no sé que tan bien este pensé que era más clara ¿no? porque pensaba que comía con un jaque aquí después me comía la torre pero fue un mal cálculo mío pero bueno será para otra ocasión vamos a jugar peón rey voy a jugar la última partida una francesa bueno ahora se vuelve una una siciliana esto lo jugaron en el la partida pasada me la jugaron creo que las perdí creo que no no perdí fue con negras me está jugando una polsen ¿no? bueno ese caballo en G6 no no es muy muy recomendable pero bueno sus ideas tendrán ¿no? yo lo voy a jugar algo que aprendí en la calle que es frianquetar este al fil y después ver qué haces ¿no? vamos a atentar al diablo ¿no? vamos a jugarle aquí para ver si sacrifica recuerden cuando este caballo está en peón en tres caballos siempre es bueno jugar H4 y H5 porque estos dos estos dos saldos están cubiertos bueno quiere meter su caballo en C4 no deberíamos permitírselo y bueno tiene caballo por creo ¿no? bueno voy a traer esta torre al juego esta torre siempre puesta en la columna de la dama puede traer problemas ¿no? entonces vamos a abrir nuestro juego ¿no? hay C4 vamos a jugarle 5 siempre puede comer aquí comer acá pero bueno estoy comiendo aquí también estoy abriendo esta diagonal y esta torre cobra bastante sentido ¿no? había pensado en esta pienso que es mejor ¿no? igual me estoy comiendo este este alfil este... bueno por donde no salga bueno no puedo no puedo hacer que no salga pero por lo menos puedo hacer esto ¿no? entonces eh... aquí ya... ahí... me están dando mate bueno no se dio cuenta creo que... que me podía complicar si se comiera el fil primero porque este caballo queda muy fuerte acá pero bueno no lo hizo F5 meter la dama eh... hay que revisar esa partida ¿no? porque no... no estuvo muy clara por parte mía eh... bueno hacke y bueno señores creo que... podemos estar cantando victoria aunque no deberíamos pero... pronto ¿no? estamos comiéndonos esta torre se viene... se viene ya... el descanso bueno venimos acá este... vamos a venir para acá no se que estoy haciendo eh... cierto vamos a unilinear nuestras... torres acá nuestra dama y nuestra torre aquí lo siento normalmente si no estoy comentando pero ya... me está cogiendo el cansancio ya... debo llevar bastante tiempo grabando eh... bueno no nos compliquemos la vida vamos a cambiarle eh... bueno esto debe ser cuestión de técnica pero él quedó con varios peones y... y bueno puede... puede argumentar que tiene algo debe comer de rey bueno ya... esa... esa me facilita el trabajo porque con rey quedaban dos pasados activamos nuestro rey y... y bueno... señores hemos ganado... 1400 puntos... eh... fueron buenas partidas... eh... pienso que... la verdad me sorprendieron varios... juegan muy bien... y bueno... nos vemos en una próxima ocasión antes vamos a analizar esta partida a ver qué pasó porque me causó curiosidad bueno... jugué de manera bastante extraña y aquí decidí... jugar esta... esta jugada es bastante típica cuando tienes un fianchetto ¿por qué? porque estás abriendo acá... estás abriendo acá... estás atacando aquí... y todo... todo... se coordina para que tú tengas un buen juego normalmente en la siciliana cuando tú metes un E5... muy bien metido... estás atacando una pieza en F6... siempre hay una pieza en F6... y este alfil se vuelve un monstruo... entonces... a tener... a tener en cuenta... bueno... lo que yo quería revisar aquí es... qué pasaba si él... en vez de... pues comerse la torre... dejaba su caballito aquí... y comía acá... parece muy interesante... ¿por qué? porque bueno... si yo... me pongo a... a no hacer nada... por ejemplo... a comerme aquí... él puede jugar acá... y no solo me está comiendo la torre... o sea... de por sí... sino que me está dando mate... ¿no? y mate... entonces... habrían posibilidades... pero bueno... no hizo eso... y... se puso de glotón... se comió la torre... estaba muy... por debajo... en el... material... y bueno... ahí sí me comiera el film... y... que en paz descanse... mi rival... y la partida... así que bueno... fue una jornada larga... y extenuante... esperemos que en el futuro... que no creo... sean más cortas... me despido... espero que les estén gustando esta serie... que es la que... a la que más le estoy metiendo empeño... antes de empezar con... el final del dragón hiperacelerado... y bueno... buena mar... buena vela... y... que tengan un buen inicio de semana... hasta luego... chao chao...